Luego de la victoria de la Guadalupe Urquiza ante Lanús por 5 a 0 en la fecha 2 del fútbol femenino, hablamos con Gaby Santos, una defensora colombiana que ha sido parte del seleccionado cafetero en categorías juveniles y en la mayor. Y ahora es una de las líderes, si no la referente de la defensa de la Guadalupe Urquiza. Con ella analizamos la victoria ante Lanús. Nos encontramos con la guarra de la Guadalupe Urquiza, Gaby. Primero tu sensación de esta victoria, holgada sí, pero por momentos muy peleada, ¿no? Sí, sí, claramente Lanús es un equipo que te lucha, te corre, te traba el partido y por momentos como que nos vimos enredadas. El fútbol tampoco nos ayudó mucho. Entonces, bueno, pero al final lo pudimos resolver, pudimos encontrar nuestro juego y se dieron los gols, que era lo importante. El calor afectó el juego. Sí, sobre todo el primer tiempo. La temperatura estaba bastante pesada y, bueno, igual era la temperatura para los dos equipos, era encontrar que nosotros tuviéramos del balón y tal vez que ellas corrieran más detrás de él. ¿Dónde crees que estuvo la clave? Jugar rápido, tocar rápido y la movilidad a las espaldas de ella. Entonces estaban paradas un poquito en línea y pudimos, desde la parte aérea, poder filtrar por las mandas y nos ayudó mucho a la salida de Ana Pesante, con Romina, con el lado izquierdo sobre todo, la llegada de Magui. También fue muy importante. Sí, Lanús siempre fue un equipo ordenado, pero usted lo pudieron abrir espacio con los laterales, ¿no? Ya sea con Dana o con Magali, como caso. Sí, sabíamos que iba a ser bastante duro, pero bueno, pudimos abrir los espacios, tener la pelota, cansarlas un poco y bueno, por ahí técnicamente las paredes también nos ayudaron un montón y pudimos encontrar también algo rápido. ¿Todo eso es preparado, no? Sí, claro, todo, todo. Cada cosa que trabajamos lo preparamos previamente. Previo a la nota te decía que juegas con mucha seguridad en la defensa, en un sector que muchas veces las jugadoras entran en caos y tú estás tranquila y te decía que si hay un incendio, primero llamo al bombero y después te llamo a ti. Muchas gracias y por ahí creo que es una de mis ventajas de poder darle al equipo esa tranquilidad, esa seguridad atrás para poder salir jugando. ¿Y ahora pensar en gimnasia? Pensar en gimnasia, recuperarnos y pensar en gimnasia. Muchas gracias, Gaby. A ti, muchas gracias.